Música Música No hablemos del cariño Que tanto nos tuvimos No hablemos de estar juntos De amarnos otra vez Lo nuestro ha terminado Más bien debes odiarme Porque lo que te hice Nunca tendrá perdón Lo nuestro ha terminado Más bien debes odiarme Porque lo que te hice Nunca tendrá perdón Por eso yo quisiera que siempre me odies También me desprecís Desde que nos unimos Ante Dios me abandoné Pero como eres noble Has venido a perdonarme De vergüenza me odio No merezco perdón Pero como eres noble Has venido a perdonarme De vergüenza me odio No merezco perdón Julio Silva Orlando Samanés Elvis Gutiérrez Yuri Escalante No hablemos del cariño No hablemos del cariño Que tanto nos tuvimos No hablemos de estar juntos De amarnos otra vez Lo nuestro ha terminado Más bien debes odiarme Porque lo que te hice Nunca tendrá perdón Lo nuestro ha terminado Más bien debes odiarme Porque lo que te hice Nunca tendrá perdón Por eso yo quisiera que siempre me odies También me desprecís Desde que nos unimos ante Dios Me abandoné Pero como eres noble Has venido a perdonarme De vergüenza me odio No merezco perdón Pero como eres noble Has venido a perdonarme De vergüenza me odio No merezco perdón No merezco perdón Gracias.